¡Buenísimas amigos! Bienvenidos al Modo Manager de FIFA 14. En esta ocasión nos estamos jugando el Campeonato Chileno con el Colo-Colo, así que bienvenidos, que lo disfruten. En este Modo Manager de FIFA 14 administraremos el equipo tanto frente a los medios, concediendo ruedas de prensa, como financieramente, haciendo traspasos de jugadores a principio y final de temporada. Las alineaciones en cada uno de los partidos se regirán principalmente bajo los siguientes criterios. Saltarán al campo de juego, primero por su habilidad, segundo por su estado físico, tercero por sus ganas de jugar o moral del jugador, y cuarto por sus amonestaciones, es decir, su acumulación de tarjetas amarillas o rojas. Invitados entonces a disfrutar de este gameplay del Modo Entrenador de FIFA 14. Antes al título, pero lo cierto es que van en serio, y puede que termine levantando el trofeo al final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luchan para el cuero, madre de mi vida, vaya tirazo, podrían buscar un pase, confiando que se iba anticipándose a la jugada. No han podido salir. Silva. Cuidadito esas pelotas que van muertas al primer palo. Vuelve a apoyarse en él. Atención que su posición empieza a ser peligrosa. El árbitro no pita nada, la entrada sí lo correcta. El defensor se anticipa y recupera la pelota. Valenzuela. Le vuelve a pasar el balón. Qué gran entrada. Ha recuperado la pelota. Barroso. El gol mete la pierna y se lleva el balón. Y pierde la posesión. ¡Uy, balón que queda suelto! Vaya jugada, podría ser peligrosa. ¡Y pierde la belleza! ¡Sí! ¡Gol! ¡Ha marcado! El gol, nunca sabéis que es capaz de detener ese tiro raso. Este chaval sabe marcar goles. La ha colocado encima cepa del poste. Allá vamos. 1-0 de momento. ¡Esta jugada puede ser importante! El gol no juega bien y prácticamente cede el histórico. Muy bien interceptado ese balón. Se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida. Ese balón al vuelo no encuentra destinatario. ¡Gol! ¡Ni le ha apacado! ¡Gol! ¡Han entrado! ¡Error monumental! ¡Uh! ¡Gol! 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 ¡Avenzuela! ¡Nos vamos al descanso con uno cero en el electrónico! Bueno, el equipo se va con ventaja el escogio, pero un poco más que firma. Es que los futbolistas de Manolo Bum están muy inspirados y seguro que en la caseta se oye en palabras mayores. ¡Damos paso a los 45 minutos restantes! ¡Entra en zona de peligro! ¡Silva! El portero rechaza el balón, sigue en juego. Magnífica intervención, sus compañeros exhalan un suspiro de alivio. Y otra intervención prodigiosa. ¡Madre mía, pueden marcar! ¡Uy, qué cerquita! ¡Vaya tiro! ¡Vaya tiro! ¡Luchan por el cuero! ¡La jugada tiene mucho peligro! El partido es absolutamente complicado, pero el técnico se niega a darse por vencido. Porque en el momento parece que quiere introducir sangre fresca, Antonio. Sí, desde aquí, Manolo parece confiado en sus posibilidades y da órdenes a los otros. ¡Pila corta con enorme autoridad! En cuanto el árbitro pide, uno de los suplentes del equipo visitante que calienta la banda, saltará al terreno de juego. Recibe el portero del defensa. ¡Valenzuela! ¡Han cortado! ¡Dominque! ¡Teleme cada pas isqu web! ¡Qué es eso! ¡Peligrosa! ¡Remata de cabeza! ¡Toma el gol! ¡No, no, no! ¡Este chico paco lo perdona! ¡Pareces antillana! ¡Ha sido una ejecución casi perfecta! salta en el momento preciso y remata con la cabeza con gran autoridad la puso fuera el puntero que va a parar con la cabeza potente y sobre todo el punto el puntero no se ha de establecer el puntero luminoso el farc mete la pierna y se lleva al balón no han podido salir jugando de equipo contrario ¡Madre mía! ¡Puedo embarcar! ¡Atención, atención! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! No se ve los goles, vale el mismo ¡Y que lo digas, malo, que lo digas! ¡Ojo que lleva dos, pero seguro que quiere tres! Ahora se puede haber cambios con el equipo visitante y el colectivo está esperando a que se detenga el juego para que se produzca el relevo se ha precipitado con ese pase y ha perdido el valor enseguida de perdidos a un río vamos a ver si este nuevo jugador con Silvio Pescarae en los últimos minutos que queda ¡Hombre! Como mínimo ganó a salvarle a Puebla aquí podemos ver como se ha repartido a la posición de gol entre los dos equipos está muy equilibrada Manolo apenas hay diferencias entre ambos conjuntos 5 minutos para que concluya el partido a la versión de los dos equipos consigue mantener su ventaja o el otro certifica de empaque este chico parece demasiado cansado el defensa se ha estirado a la posición y ha logrado hacerse con el cuero este corre es vital para las aspiraciones del equipo hoy en veo que se produce el cambio hermano sí ahí sale el recambio para dar aire fresco a su equipo vamos a ver qué tal le sale gol, 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 gol eso sí que es un gol con clase Desde su casa Lo ha metido desde su casa Le pegó con tanta fuerza y con la nación que el portero no pudo hacer nada Tiene que ser difícil ajustarla tanto desde lejos Se saca de centro, ya saben 3 a 1 es el resultado Frenan por el balón Un buen centro, Krizal Finaliza el encuentro y el 3 a 1 se convierte en el resultado definitivo Han venido con toda la artillería cargada Si Manolo han dado todo un recital en ataque y el resultado está a la vista Ha sido un placer estar con todos ustedes Aquí Manolo Lama Muy buenas y saludos a todos Las eliminaciones en cada uno de los partidos se regirán principalmente bajo los siguientes criterios Saltarán al campo de juego Primero por su habilidad Segundo por su estado físico Tercero por sus ganas de jugar o moral del jugador Cuarto por sus amonestaciones Es decir su acumulación de tarjetas amarillas o rojas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!